Alcaldía de Santiago de Cali y Dagma, con el apoyo de la CBC, presentan Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana Don Marco lleva más de 20 años dedicado al oficio de reciclaje Y en este tiempo se ha dado cuenta que definitivamente todo sería más fácil si cada uno de los ciudadanos, desde el hogar u oficina, aportamos nuestro granito de arena Había que educar primero a la comunidad para poder nosotros que se nos lesione Porque la gente no vaya, dele volantes a toda la gente Que si está haciendo hace 4 años, está dando 3 años, está dando ese volante Y verá que meten la misma chuspa y la basura en todo el reciclaje, lo meten la chuspa en una sola chuspa El Dagma se encuentra adelantando un proyecto mediante el cual se verán beneficiados los recicladores de la ciudad En este momento, la autoridad ambiental se encuentra realizando un censo con los recicladores de las comunas 17 y 3 Que se espera sean las que inician con la ruta selectiva Para nosotros el proyecto de ruta selectiva es muy importante con el fin de mejorarles la calidad de vida y la calidad del trabajo que realizan Y la idea con esto es que ellos puedan recorrer unas distancias más cortas Puedan a su vez recibir un mejor pago por los materiales Y promover ante todo en la comunidad la separación de los residuos Para que el reciclador no tenga que abrir la bolsa y no tenga que tirar a veces los residuos al piso Debemos crear conciencia en nuestros hogares y enseñar a quienes conviven en él A separar y clasificar adecuadamente Los desechos orgánicos deben ir siempre separados de los materiales que pueden ser reutilizados como papel, latas, botellas plásticas y vidrio Así aportamos al medio ambiente y de paso facilitamos el trabajo del reciclador El cartón, la prensa se puede ir en una sola chuspa El archivo, libros pueden ir en otra chuspa El vidrio es aparte La comida aparte Las latas de atún, la sardina Todo lo que llaman asunto de lata que viene concentrado y todo eso Deben de ir limpias en una chuspa Para que ellas no contaminen El asunto de la tubula o lo que sea Este nuevo proyecto concentra su iniciación en los sectores de la ciudad Donde elabora la mayor cantidad de los recicladores El proyecto de rutas selectivas se ha planteado inicialmente en dos comunas Que es la comuna 17 Donde nos encontramos en este momento Y la zona del centro de la ciudad que corresponde a la comuna 3 Identificamos estos dos sitios porque son sitios de mucha generación de material aprovechable Y eso puede ser beneficioso Recordemos que el proyecto de ruta selectiva como tal es un proyecto nuevo Es un proyecto que no tiene un referente a nivel nacional Estamos diseñando una recolección de material aprovechable con inclusión de recicladores Que no es un proceso realmente muy sencillo Pero que de todas maneras buscamos mejorar la calidad de vida De estas 3200 personas que actualmente hacen la labor en la ciudad Separar desde la fuente, desde nuestro hogar u oficina Es una tarea de todos No te quita mucho tiempo y podrás hacer un gran aporte al medio ambiente Enseña a los más pequeños de la casa Y fórmalos como ciudadanos con conciencia ambiental Sabías que el caracol africano pone huevos cada 20 días A los 3 meses de nacido puede poner 90 huevos A los 7 meses 200 huevos y a los 2 años 450 huevos Además el caracol africano se alimenta de materia orgánica Entre ella la materia fecal de los perros y los gatos Si ves uno de estos cerca al lugar de tu vivienda Avisa al DAGMA a la línea 653-0869 Alcaldía de Santiago de Cali y DAGMA Con el apoyo de la CBC presentaron Huella Verde Promoviendo cultura ambiental ciudadana